... ¿Qué querés preguntar? ¿Qué querés preguntar? ¿Vuelve Torrico? ¡Uy, un grande! ¿Estás contento? Lo amo, lo apoyo, pero es lo más... Mirá, del 100% del 80 a la Copa Libertadores de Torrico. Acá, por lo menos yo, lo amo. Me gustan las mujeres, lo amo. Es un... todo. Torrico es un arquero de la historia de San Lorenzo muy grande y lo vamos a querer por siempre. Tenemos un mural acá de él, pero hay que mirar para el futuro. Lo mejor, lo mejor para Torrico lo amo, lo amo, lo amo. Torri, toda la vida, siempre Torri. Para mí se tiene que quedar, trabajar con los chicos. Y la humildad que tiene es lo más importante, la humildad que tiene. Sabemos las experiencias de la Libertadores, toda la historia de Torrico, San Lorenzo, lo sabemos y, bueno, lo mejor para hoy, para San Lorenzo, para Torrico, para todo el equipo. Torri, la verdad que estoy feliz, muy feliz de que vuelvas al arco. Das mucha seguridad para hoy. Ahí la veo. ¡Vamos, Torrico! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos, Torrico! ¡Vamos! ¡Vamos, Torrico! ¡Vamos,ints, alcanzadinho!